Necesitado, me encuentro Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer, muestra el camino. Unidos en oración, para hoy miércoles, el 29 de octubre del año 2014. Señor, en este preciso momento, alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de milagros, un Dios Señor que nunca fallas, un Dios que siempre estás atento. Como dice el salmista, el Señor no descansa, no, Él no duerme, no duerme el que vela por ti y el que vela por mí. En esta tarde, Señor, te pedimos que veles por cada uno de nosotros. Que nos cuides, que nos guardes, que nos protejas, que proteja, Señor, nuestros hogares, a nuestros seres queridos y a nuestras amistades. Que proteja, Señor, nuestra salud, que protejas, Padre, nuestra fe, que proteja, Señor, nuestra salud, que proteja, Señor, a nuestra comunidad, a nuestras iglesias, a nuestros países. Que protejas, que protejas, oh, Señor, a toda la humanidad. Te pedimos, Señor, que tú cuides de aquellos que están perdidos, de aquellos que están secuestrados, especialmente Luis y Leobardo. Esperamos, Señor, en que tú los vas a regresar sanos y salvos a su madre y a sus seres queridos. Padre, te pedimos por Gina Ruiz, por Marta Lucía Castro, Señor, por Agustina López, por Tuperada Alfa, gracias por Verónica Osuna Vásquez. Pedimos, Señor, por Magoy Light, como te pedimos, Señor, por los enfermos, por Juan Ramírez Terrón. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que necesitan, como lo es Milton, Eduardo, Aida y Dalia Díaz, por Dulce María Calderón. Señor, te pedimos por la recuperación del niño Angelito, como también por la salud del niño Irving Alejandro Gallardo Cervantes. Padre, te pedimos por la humanidad, como también te pedimos que tú estés con aquellos que están pasando momentos difíciles en el matrimonio, en el trabajo. Aquellos que están en procesos legales, aquellos que están en cortes de inmigración, te pedimos que traigas, Señor, una solución buena y justa a la situación migratoria en Estados Unidos. Señor, nos presentamos nosotros, te presentamos nuestras necesidades, te pedimos, Señor, que nos des todo lo que sea para nuestro bien, confiando siempre en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre los tuyos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy miércoles y todos los días de nuestras vidas. Amén. 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 Que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir, un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Dame la fuerza para vivir, un día a la vez Tú ya estuviste entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video